El siguiente relato fue escrito por el usuario Shuvnigurat, el cual se titula El video maldito de Chocolate Cake Era domingo por la noche, estaba solo en mi casa ya que mis padres habían salido Lo único que hacía era estar acostado en medio de la oscuridad revisando Facebook Cuando de repente me llega una notificación de YouTube Chocolate Cake ha subido un nuevo video Todo era normal, hasta que vi el nombre del video El cual se llamaba Lambada.wmb O algo así Un nombre muy extraño, pero no le di importancia Pulsé con mi dedo el cuadro de la notificación para que me mandase directo a la aplicación Y poder verlo El video comenzó a cargar hasta que finalmente comenzó Primero salió una extraña pantalla Cuando no hay señales en la televisión Aquellas que poseen varias líneas de colores De fondo, se escuchaban horribles gritos de personas Quizás eran audios de gente muriendo O siendo torturada, sea lo que sea Era horrible Como si se hubiera grabado directo desde el infierno Aquella secuencia fue eterna Ya que duraba demasiado Y los gritos no cesaban Los fuertes ruidos retumbaban en mi cabeza Como si me la aplastaran con un martillo neumático Una sensación horrible Que me dejó sumamente consternado En cierto momento, los gritos comienzan a desaparecer Y la pantalla cambia a una especie de grabado sumamente raro Y para mi infortunio, de fondo, se escucha otro terrible grito de dolor Se trataba de una especie de cara sumamente grotesca Con los ojos abiertos y saltones Poseyendo unas horribles heridas en ambos Tenía la boca abierta Como si hubiera gemido de dolor Y también le faltaban los dientes Como si se los hubieran arrancado a la fuerza A su lado, logré distinguir un escrito Que no entendía a qué se refería Decía algo de El Tulito Quizá ese era el nombre del hombre que gritaba O quizás del que hizo eso En cualquier caso No tenía forma de saberlo La pantalla volvió a cambiar a otro grabado sumamente extraño Y de fondo se oyó otro horrible grito Era como de un hombre muy pequeño Tenía una cabeza enorme Y un solo ojo Como si hubiera nacido con una injusta enfermedad genética En su pequeño cuerpo podía ver que le faltaba una mano Y en el otro extremo Directamente Le faltaba un brazo entero Como si lo hubieran mutilado Pero lo extraño Es que Esa cosa sonreía Como si disfrutara de ese dolor Quizá producto de un enfermo masoquismo A su lado salía escrito algo de Mai Wazowski Lo cual Francamente No tengo idea De a qué puede referirse La pantalla cambió Una vez más Sonando ahora De fondo Un grito ahogado Pareciendo como El último suspiro De un moribundo En la pantalla Simplemente salía una cara Con los ojos muy abiertos Con una estremecedora sonrisa No me parecía tan horrible Como las anteriores Debajo de esa cara Salía escrito Lali Sassilso A ese punto Ya me rendí Ni idea de qué significaban esos escritos La pantalla cambió nuevamente Y como se imaginarán Sonando otro lamento perturbador de fondo Ahora la pantalla mostraba una especie de caja con extraños rayones Sobre ella salía escrito chupapique Los rayones formaban una especie de caldero gigante Del cual salía una especie de gas Y a su lado Una grotesca pila de carne putrefacta Quizá era una especie de lugar en donde cocinaban carne humana Quizá los dibujos anteriores eran personas que murieron Y luego fueron cocinadas Y devoradas En un asqueroso festín caníbal No podía soportar la idea en mi débil cabeza No podía Segundos después la pantalla mostraba a una mujer que tocaba un instrumento raro La mujer cantaba una canción que taladró por los rincones de mi mente No entendía qué pasaba Esa canción resonaba dentro de mí Y me daba miedo Esa secuencia sentí que duró horas Ya que nunca acababa Y es que no Me temblaban las manos Y quería salir corriendo Pero no podía despegar mis ojos de la pantalla Finalmente el video terminó No pude dormir en toda la noche Gracias a que pensaba en las pobres personas asesinadas Quizá esos gritos del principio Era de cuando los torturaban Para luego cocinarlos Por más que lo pensaba Nunca pude hacerme la idea De qué significaba la mujer del final Esa canción todavía puedo escucharla Por las esquinas de mi mente Como si nunca se acabara Creo que me estoy sumiendo En la locura Si te gustó el video Por favor suscríbete Dale like y comparte Te habla Dodros Y te deseo Buenas noches